Atención a este informe de último momento porque el titular de la Secretaría de Seguridad, el señor Gustavo Sánchez Velázquez, confirma que en estos momentos la Policía Nacional ha detenido a Francisco Roberto Cosenza Centeno por orden de extradición pendiente, por suponer lo responsable de conspiración para cometer lavado de activos, por lavado de activos y transacciones derivadas de actos criminales. El hondureño ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos y se trata del exdirector ejecutivo del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, el ingeniero Francisco Roberto Cosenza Centeno. El exdirector ejecutivo del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional ha sido capturado por la policía. Recientemente, cuando se dio a conocer en el mes de diciembre, la solicitud de extradición por Estados Unidos reaccionó diciendo que estaba completamente sorprendido, pues era una persona administrativa. Lo que él recibía del Comité de Seguridad era instrucciones donde le ordenaban comprar para todos los agentes de seguridad, entre ellos el Ministerio de Defensa a través de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de la Corte Suprema de Justicia y viceversa. Además, manifestó que había encima de él un comité que tomaba la decisión de a quién se le iba a comprar y ordenaban una vez que ingresaban los productos, ordenaban los pagos del Banco Central. Así se defendió el pasado 15 de diciembre el señor Roberto Cosenza Centeno, luego de que fue solicitado en extradición por el país de Estados Unidos por tener relación, según ha manifestado el país norteamericano, con los delitos de conspiración para cometer lavado de activos, por lavado de activos y transacciones derivadas de actos criminales. La detención se ha registrado hace unos instantes en la capital de la República. Ya un equipo de HCH se traslada a este lugar y ya vamos a tener mayores detalles sobre esta captura de alto impacto por la Policía Nacional contra un exfuncionario de la administración del exgobernante Juan Orlando Hernández Alvarado. 5.49 y vamos con más noticias de Último Momento.